Bueno, muy bien, nos vinimos en esta tarde aquí al local Hasta la Luna, ¿sí? Sonia Arimay nos va a contar un poquito, bueno, de qué se trata, qué podemos encontrar cuando ingresamos al local. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias Eli por acercarse. Bueno, acá estamos en nuestro nuevo local, en Avenida Antártida 107, Hasta la Luna. Bueno, que los esperamos para que justamente se viene el Día del Niño. En nuestro local pueden encontrar todo lo que tiene que ver con niños. Tenemos juguetes didácticos, juguetes Montessori y todo lo que es decoración y ambientación y muebles para habitaciones de niños. Perfecto. Bueno, esto que dijiste es muy interesante porque sabemos que el método Montessori se ha puesto bastante de moda, por decirlo de alguna forma, aunque tiene miles de años esto. Pero bueno, es interesante encontrar en nuestra ciudad un local que tenga estos objetos. Sí, la verdad que es algo que se puso de moda, es algo que a mí me interesó siempre. Bueno, soy docente del nivel inicial y bueno, me apasiona todo lo que tiene que ver con niños. Y mamá. Y soy mamá de tres niños, así que también que no es poco. Nada, y bueno, este método Montessori, la verdad que es algo que está muy bueno. Está bueno también que empiecen a conocerlo porque hay mucha gente tal vez que no lo conoce, así que que se pueden acercar, interiorizarse sobre el tema. Y bueno, una de las características es el desarrollo de la autonomía de los nenes desde bien chiquititos. Esto es lo que tienen estos mueblecitos Montessori. Exacto. Bueno, Sonia, también háblanos un poquito de un tallercito, un espacio de juego que hay también aquí en el local. Sí, nosotros tenemos el local dividido en esta parte donde tenemos todo lo que es juegos y juguetes para niños. Y después en la otra parte del local podemos encontrar el espacio de taller de juegos para los más chiquititos también. Perfecto. Esto es interesante saber, por ejemplo, dónde pueden averiguar para ser parte de ese taller. O se pueden acercar a Avenida Antártida 107 o bien mi celular que también es 670442 y si no, en las redes sociales, hasta la Luna Kids o taller hasta la Luna. Perfecto. El taller funciona para peques de qué edad? A partir de los 6 meses. Perfecto. Bueno, Sonia, te felicitamos, muy lindo el local. Bueno, vamos a recorrer un poquito obviamente para conocer un poquito más. Reiterá entonces la dirección y horarios de atención que tiene el local. Bueno, la dirección es Avenida Antártida 107, nosotros atendemos de 10 a 12 y de 17 a 20 horas. Y también quería hacerles una invitación para el sábado próximo, ya bien cerquita del Día del Niño, a las 17 horas vamos a estar con personajes en la puerta del local para que puedan venir con los niños, para poder acercarse, sacarse una foto, llevarse un globo, un caramelo. Así que están todos invitados. Muy bien. ¿A partir de qué horario? A partir de las 17 horas, el sábado 20. Perfecto. Sonia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.